La señora Norma Alicia García, aquí en este momento, la señora Norma Alicia García, que es una de las supuestas implicadas en la muerte de... que cometió la masacre en el 14 de julio, donde fallecieron cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En este momento va audiencia inicial en los tribunales con jurisdicción nacional la señora Norma Alicia García, donde en días anteriores se le dictó detención judicial y prisión preventiva. Ella fue detenida en el lugar donde se decomisó el vehículo doble cabina en el sector de Plaza de Miraflores Sur, en el sector de Miraflores Sur, y es ahí, en esa vivienda donde se tenía en custodia ese vehículo, fue detenida la señora Norma Alicia García. De acuerdo a la información que nos han proporcionado, esta señora era quien estaba custodiando la vivienda donde se encontraba el vehículo doble cabina color negro, que según la Policía Nacional se utilizó para la masacre donde perdió la vida el expresidente, donde perdió la vida el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ya en este momento se va a someter a la audiencia inicial en este tribunal con jurisdicción nacional, y es aquí donde el Ministerio Público va a presentar las pruebas, donde la relacionan que ella es cómplice de las otras personas que participaron en esta masacre, donde según la Policía Nacional hasta el momento se han detenido seis personas, sin embargo, hay otras cinco que están en proceso de captura, es por ello que han pedido al Ministerio Público que se presenten los requerimientos fiscales. Quiero decirles que aquí en los tribunales con jurisdicción nacional solamente se han presentado a tres personas, a la señora Norma Alicia García, y en esta semana anterior se presentaron a otras dos personas, a otras dos personas, donde los acusan de asesinato. Y la información que nos han proporcionado es que en las próximas horas el Ministerio Público presentará más requerimientos fiscales contra las personas implicadas en esta masacre, donde murió el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Tenemos pendientes de la resolución en esta audiencia inicial aquí en los tribunales con jurisdicción nacional. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Flavio Pavón. Este es el momento en que ingresaba entonces Francis y la señora Norma Alicia García a los tribunales de justicia para la audiencia inicial. Recuerde, y vamos a recordar de los señalamientos que el Ministerio Público en su momento hizo antes de emitir el requerimiento fiscal una vez que se le había dictado detención judicial. Así es, y es que según información del Poder Judicial, Norma Alicia García, de 58 años, el Ministerio Público se le presumo responsable del delito de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato de cuatro personas. La señora Norma Alicia García es la única persona hasta este momento que ha sido que había sido judicializada tras vincularla con el asesinato de Saído Marlo Bobonilla, el hijo del expresidente Porfirio Lobo. También Norland Enrique Rodríguez, Salomón Vázquez Chávez y Luis Armando Celaya Rivera, que fue el pasado 14 de julio la semana pasada. La señora Alicia García, la encausada, fue detenida en la colonia Miraflores Sur, como lo decía Flavio, en custodia de una casa donde se encontró el vehículo utilizado en el hecho y luego se remitió a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Y hoy va a audiencia inicial la señora Norma García, Alicia García, Alicia García, Norma Alicia García, de 58 años, acusada pues del delito de cómplice involucrada en esta masacre. Por este delito, por esta masacre, guardan prisión tres personas, ¿verdad? Norma Alicia y la policía presentó recientemente a dos más. Dos hombres. Dos hombres que están siendo señalados por el delito en su grado de complicidad. Así que hoy comparece en audiencia inicial la señora Norma Alicia García. La audiencia, digamos, está programada para las ocho de la mañana, si la llevaron temprano es porque va a iniciar temprano. Y después se decidirá hacia dónde la van a trasladar. Recordemos. Porque parece que la van a mover o ya hay una decisión para moverla de reclusorio. No, sería a Rosa Elena, eso lo iba a mencionar. Recordemos que ayer se solicitó, se me va el nombre ahorita, pero de este encargado presidencial. El cambio de medidas, sí, por el asesor. El asesor estaba solicitando que Rosa Elena Bonilla, porque están en la misma cárcel. Si usted no lo sabe, ella, Alicia García, que está implicada en la masacre donde murió el hijo del expresidente y de doña Rosa Bonilla de Lobo, están juntas en la misma cárcel. Entonces, alegan, aseguran que estaría en riesgo la vida de la ex primera dama de Rosa Bonilla por lo que están pidiendo, se cambien las medidas a prisión domiciliaria, porque corre peligro. Y decía su defensora, Geraldo, que ella está deprimida, que doña Rosa está deprimida, que no sabe nada de lo que está pasando, pero que sí temen que le pueda pasar algo en la casa. Lo que pasa es que si no hay un cambio de medidas, una de las dos tendrá que moverse. A una de las dos tendrán que mover de reclusorio. Pero bueno, eso se conocerá en el transcurso de las próximas horas, después de la audiencia inicial contra la señora Normalicia García, de 58 años. Sí, 58. 58 años, y a quien se le también señala como implicada, en su grado de complicidad en esta masacre del pasado viernes en horas de la madrugada, en donde fallecieron cuatro personas de manera violenta, entre ellas el hijo del expresidente Porfirio Lobo y también el sobrino del general Romeo Vázquez Velázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!